Hola, bienvenidos de nuevo a Persona 5 y la gente que está en el live stream lo habrá visto pero en Youtube no así que habrá que decirlo a partir de ahora activamos el protocolo ya de solamente quedar con gente del equipo los enlaces sociales solamente con gente del equipo con la única excepción de si a alguien de los confidentes vamos, porque son enlaces sociales tienen nivel 8 o 9 Yusuke es parte del equipo así que no, Sojiro es una lástima solo tiene nivel 6, no creo que vayamos a terminar su enlace social me temo, aparte que aún no podemos salvo contadísimas excepciones la profesora, aunque no quiere Foyisuke, a lo mejor deberíamos hacer el nivel 10 pero no sé si hay ningún otro caso que se aplique pero vamos a tener que priorizar enlaces sociales de gente del equipo ahora sí que ya y hablando de eso es lo que nos toca si recuerdo como se miraba el móvil algún día este botón este quiere mejorar lo siento pero ya digo tengo que aplicar mi privilegio de decir basta de tonterías y vamos a hacer las cosas de hacer tengo que intentar la doctora mierda la doctora estaba bastante subida también pero priorizar enlaces sociales yo solo lo digo priorizar enlaces sociales de la gente de la gente del equipo pero ya chiquillo está nivel 1 las cosas como son no voy a hacer su enlace social ahora mismo luego sí eso vamos a ver gente en Shibuya y ya está decido yo la doctora sube al 8 la doctora está bastante avanzada y puede que su enlace suba rápido tal vez la doctora también pero ya no más así que vamos a golismear lo que hace la gente pero ya digo prioridad absoluta gente del equipo pero ya definitivamente y eso que nuestra única opción ahora es esperar hasta la fecha propuesta ¿cómo planeas pasar el tiempo hasta entonces anime? quiero quedar contigo sí tienes que tener muchísimo tiempo libre si eres tu decisión pues fíjate que sí y dios mío estoy que no están las cosas como colocas en su sitio el micrófono y eso voy a ver un poco a la gente para reunir mis pensamientos ¿te importaría unirme a ti? siento que bla 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 enlaces sociales no creo que el vínculo vaya a mejorar todavía así que tendré la decisión de ir a algún sitio con él o tendré la decisión de darle algún regalo el cual no tengo ¿hay algún regalo que le guste a Yusuke así descarado? ¿algo de pintura? no recuerdo no sé qué le puede gustar exactamente ¿qué te gusta a ti? porque a lo mejor sería buena la opción de darle algún regalo para que suba su nivel más rápido espérate un momento Yusuke pero no te voy a mentir no sé exactamente qué te gusta pinceles ya no sé qué regalo le puedo hacer a este tipo voy al mercado este que hay aquí arriba si no recuerdo mal la cámara qué cámara para sacar fotografías para luego pintarlas o algo oye ¿qué tenéis por aquí? te gustan los flanes lo dudo pero no sé si va a haber nada por aquí que le pueda entusiasmar aquí quería venir cosas tradicionales japonesas puede ser un abanico de flores de cerezo tal vez le pueda gustar o un jarrón de cristal pero siento que esto como puede ser tradicional japonés a lo mejor le puede gustar lo voy a comprar nada más que por eso pensando en el tipo de personaje que es Yusuke esto es más patías flores lo dudo y se supone que hay una especie de joyería por aquí por alguna parte ah pero esto es una tienda de accesorios los cuales nunca compro voy a regalarle si me da la opción hola Ann definitivamente estoy quedando contigo a lo mejor un set de inciensos relajantes porque lo demás no tiene mucho sentido creo que el abanico es mi mejor opción voy a regalarle el abanico a ver por aquí se puede salir también si cuela cuela Yusuke tengo un abanico espero que te guste porque tampoco tengo muchas más cosas que darte aunque a lo mejor sube ya por su cuenta tampoco hace falta regalarle nada pero si quiero quedar contigo pero digo voy a comprar cosas que nunca les compro a la gente y ya va siendo hora que te gustaría hacer vamos a ir a ver si hay algún sitio donde ir y si no pues quedamos normal y te regalo algo preferir algún sitio bello que simplemente me despierte la imaginación ya fuimos a este templo y ya fuimos al otro templo y casi nos echan esto es el museo al museo definitivamente ya fuimos y esto es el ramen llegamos a ir al ramen con él me suena que también creo que hizo todos los sitios que tenía que ir con Yusuke salvo al sitio de los libros no he ido nunca al sitio de los libros vamos al sitio de los libros a la ciudad de los libros creo que no he ido con nadie Kimboche ahí es donde está la ciudad de los libros quieres ir sí porque creo que no he ido con él ni con nadie realmente a la ciudad de los libros salvo por historia oh crees que podríamos buscar libros de arte allí espero que haya algunos buenos vayamos de inmediato espero no haber ido con él oh este libro de arte dejaron de imprimirlo dejaron sí de de editarlo hace tiempo es bastante viejo y extraordinariamente raro sus contenidos son profundos también más atrevidos que cualquier trabajo popular hoy en día he descubierto una gran cantidad de cosas sobre la dirección del arte a través de este libro el trabajo de aquí es increíble no lo has comprado verdad lo has leído aquí como si fuera esto una biblioteca porque no tienes cuartos es un libro increíble que es un ejemplo como que que es un ejemplo que me ha dicho el trabajo de aquí es increíble pero la frase es que es un ejemplo cuando debería ser a lo mejor ponme algún ejemplo no lo sé a mí todos me parecen igual así que elegir qué le decimos al tipo este pero vamos lo más probable es que no lo hayas comprado y lo hayas leído ahí de estrangis pero eso que supone que nunca tiene dinero hasta unos niveles ridículos me extrañaría que pudiera comprar un libro tan raro nadie alguien una opción de cada al azar decidimos al azar qué es lo peor que puede pasar un libro increíble yujuu punto gratis hay un capítulo aquí llamado visitando lo viejo para descubrir lo nuevo se supone supongo que es eso lo que lo que realmente significa aprender del pasado me pregunto si me adhiero demasiado estrictamente a las nuevas ideas en mi trabajo lo bueno es dibujar montefuji eso nunca falla aunque también me he llegado a realizar me he llegado a dar cuenta de la importancia de ser flexible con las inspiraciones para mis dibujos esta ha sido una gran lección sin duda gracias anime si pero comprar este libro de arte realmente es increíble 500 yenes esta fuente de conocimiento está disponible por un precio tan tan no dice realmente barato pero tan permisible tan si que te lo puedes permitir siento que hay vinculo con Yusuke va a aumentar pronto no tengo suficiente para el tren anime por qué no me acompañas andando un tramo del camino ha podido comprar el libro al final pero no puede pagarse el metro pues eso dibuja montefuji escopón que con eso no fallas para la para el no llegaste a hacer no llegaste a hacer la exposición esa no la vas a hacer dibujo montefuji no hay huevos quien más quiere quedar tengo una exclusiva o esta es kawakami kawakami quiere quedar vamos a llegar del nivel 9 al 10 merece la pena así que yo creo que va a ser eso pero mientras miraré la tele solo porque sí también tenemos más opciones como ir a estudiar yo que sé bañarnos un año de estos o algo de eso porque todavía nos quedan estadísticas por subir hola y hoy tenemos un análisis exhaustivo del príncipe detective Goro Akechi que está totalmente de moda ahora mismo es lo más discutimos su vida privada y el tipo de mujer que le gusta y solamente el 80% es especulación un montón de mujeres han estado llamando le han estado llamando su hombre ideal verdad es incluso más popular que algunas idols sí fantástico bien bien por ti Akechi ¿vienes a llamar a Kawakami? pues sí pero me va a cobrar 5000 yenes también para su nivel 10 espero que no oye no estabas ya no estás trabajando en el sitio donde trabajas ¿verdad? justo a tiempo hay algo de lo que quería hablar contigo querías hablar conmigo de no Foyisuke no como tu sirvienta pero como tu profesora podría visitar el Leblanc más tarde hoy porque no llevamos ya de tu móvil normal siento que pueda mejorar el enlace con Kawakami y va a terminar ya así que eso creo que mi vínculo va a crecer sí ya lo sé vas a hacer que Kawakami venga sí a lo mejor ahora que ya no es mi sirvienta limpia la habitación porque ya vemos que otras cosas no porque la fastidiamos a la hora de elegir aunque las dos opciones en mi opinión eran lo mismo ok me pasaré de inmediato pero bueno no le va el rollo de las sirvientas sin embargo era una sirvienta ella siento llegar tarde un estudiante me pidió consejo mientras me iba ha estado ocurriendo mucho últimamente me pregunto si me ven con otra con otra perspectiva ahora de otra forma tengo que trabajar duro para poder para en compensación por todas las veces que que dejé abandonados a mis estudiantes en el pasado me alegra oírlo pero también soy estudiante tuyo y me has dejado abandonado a dos velas vamos o parece que estás muy ocupada pero por otra parte lo de dos velas te sigue guardando rencor por eso que conste pensaba que habías pillado la indirecta cuando dije lo del maestro y todo eso pero se ve que no así que no te lo termina de perdonar que lo sepas si encantado de oír eso pero aquí estamos nosotros que no pasamos un montonaco o que aparentemente le gusta que no sea demasiado seria supongo que mi personalidad relajada dejada está siendo útil entonces entonces ¿qué? ¿a dónde va a ir esta conversación? ahora esto es de mi parte como tu profesora viene sí de mi parte como tu profesora un se me ocurrió me vino a la cabeza un pensamiento horrible cuanto más tiempo pasaba contigo y ya no puedo ignorar un peligro tan grave no la hemos terminado de fastidiar todavía podemos ya sabes maestro y sirvienta y eso aguarda el traje porque me apetecería tú estás demasiado relajado en lo que se refiere a tu dieta tienes que ser más serio con tu nutrición ande veste a la porra tira por ahí y el estado en el que está tu habitación tienes que dejar de hacer el vago quiero decir mira en el estado que está este sitio culpa tuya no limpiaste nunca te he pagado ya no sé cuánto devuélveme el dinero aguanté todo el desorden porque eras mi cliente pero tienes que limpiar a fondo aquí ya no pero te pagué a ti para eso sea posible lo haré tú no eres mi madre lo mismo te digo ya digo tenías que limpiar para que te contraté exactamente porque para Foshisuke es evidente que no estúpido fallo del otro día no puedes decirme lo que tengo que hacer no eres mi madre mi madre me abandonó no realmente pero como si sí me dejó venir aquí a Tokio porque tío calvo y yo qué sé no eres mi madre bueno es una cosa muy importante ¿en serio tu nivel 10 es así si no Foshisuke? hay algunas cosas que tienes que priorizar por encima de tus estudios ¿sabes? como Foshisuke oh si hay una cosa más tú eres un miembro de los fantasmas ¿verdad? claro hombre ¿por qué no? ¿cómo has llegado exactamente a esa conclusión? tu enlace social sí bueno cuando cambiamos la opinión de los tíos que te estaban extorsionando es verdad da igual hay gente que lo ha adivinado con menos ¿de qué estás hablando? ¿por qué piensas eso? solo soy un estudiante de instituto que no está teniendo una relación ahora mismo con la profesora así que eso aquí la gente ¿el miembro de los fantasmas? ¿y por qué no? ¿qué maza? si el chiquillo lo ha medio descubierto al nivel 1 ya a estas alturas lo mismo da a todo solo soy un estudiante de instituto que definitivamente ya digo no está enrollado con la profe así que eso podemos solucionar una de esas partes toda esa cosa con los guardianes con los tutores de Takase-kun me salió demasiado bien salió demasiado en su favor sí pero por otra parte la sospecha más grande puede ser que el primer caso fuera en instituto también fundeslis gordo y tú eras el único que sabía sobre mi situación me has pillado no tienes pruebas y que si lo soy puede te parezco más atractivo ahora que soy un ladrón fantasma no podemos volver a intentarlo eh guiño guiño que tal si volvemos al nivel anterior y lo volvemos a intentar nunca es tarde pero ponte el disfraz de sirvienta otra vez me has pillado no tienes pruebas oh y que si lo soy crees que podrías enrollarte con un ladrón fantasma eso es lo que nos va a decidir si elegir esto o no y que si lo soy uy cruza los brazos y las piernas mmm bueno no te preocupes no tengo intención de decirlo a nadie aparte según las noticias matamos gente así que más te vale hay un montón de historias sobre los ladrones fantasmas pero al final ayudan a la gente como yo ¿verdad? sí y ya digo si crees las cosas que dicen de nosotros si dices algo te mueres eso es tan típico tuyo yo pensaba solamente que eras un crío problemático con un registro criminal que eso lo seguimos teniendo pero ahora ahora sé la verdad vamos sí te apoyaré 100% ya pero podrías apoyarme un poquito más si sabes a lo que me refiero y por cierto limpia mi habitación alguna vez que te he pagado no sé cuánto tú no eres solamente un estudiante para mí aunque dejaste muy claro que sí soy solamente un estudiante para ti eres alguien especial que me ayudó a descubrir mi camino como profesora un nuevo camino donde nunca abandonaré a ninguno de mis estudiantes excepto a ti a ti te he abandonado definitivamente eso suena prometedor o me aseguraré de ello cierro la puerta con el candado y empiezo a desnudarte protagonista ¿no? tal vez la única forma que se me ocurra de asegurarme de ello me aseguraré de ello clic así en la puerta ¿verdad? para mis estudiantes y para ti hazle la grulla a lo mejor sí siento un fuerte vínculo con Kawakami perdóname que lo dude bla 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 nivel 10 de ah sí temperance de la templanza o lo que quieras ser fantástico pero podría ser un poco más fantástico masaje especial juego deja de burlarte de mí no será tan especial puedes pedirle un masaje después de ir al metaverso lo cual te deja salir por la noche oh dios mío tiempo libre jódete gato solo he tenido que llegar a nivel 10 con la profesora y no tirármela si me hubiera tirado también hubiera conseguido el mismo resultado y el masaje hubiera sido más especial probablemente pero puedo salir por las noches a prenderle fuego a algo eso siempre es bueno chúpate esa gato ahora gana más experiencia bla 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 y me ha dado una persona que no me he fijado qué nombre tenía así arda la persona más poderosa de esta arcana guay ahora puedes utilizar el teléfono en el plan para pedirle a Kawakami que te dé un masaje especial o sea que follís que no pero un masaje especial sí bueno aliviamos la tensión también si es el mismo masaje especial que yo estoy pensando es no llegas a una relación es solamente beneficios el masaje especial de Kawakami te quitará el cansancio sí 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 ya aunque aunque a lo mejor el efecto es el contrario muy bien vamos a ponernos a ello 50 terms ¿a qué se refiere? 50 ciclos pero no sé de qué vamos ¿de qué? ¿qué tengo que hacer? ¿cómo? no quiero que fastidies tus exámenes ya pues no estás sacando unas notas así estupendas tampoco últimamente voy a ir hasta el final contigo ya digo no hasta el final final no has ido podías ya digo a ver da igual recibí una lección especial de Kawakami si me das inteligencia me vale de repente estoy cansado no me da inteligencia dios que estafa el peor enlace de la historia solo por no haberle dicho las dos opciones eran lo mismo en mi defensa fuimos capaces de pillar asiento leer leer cosas y creo que terminé un libro recientemente la de Buchinko Buchico así que tengo libertad para decidir lo que yo quiera solo que esta de tres capítulos va a ser que no va a costar mucho una de dos capítulos podemos ver Medjet y conseguir inteligencia o podemos ver sitios a los que ir que ya podemos ir o sea que no vale para nada o conocimiento o agallas o proficencia podemos no solo podemos tres cosas conocimiento dos veces agallas a lo mejor hay libros nuevos que no he estado comprando tengo que comprar y mirar la lotería que nunca la miro un bestseller sobre limpieza que me ayuda a mejorar la proficencia a lo mejor le vendría bien a Kawakami que no me limpia la habitación nunca jamás conocimiento tenemos mucho conocimiento dos libros distintos pues el de Medjet para recordar los viejos tiempos buenos o malos el la amenaza de Medjet se puede sentir por todo el mundo hay peligro en el mundo de internet también parece pues parece que sí no me he dado cuenta cuánto tiempo has estado leyendo ¿hasta dónde has llegado? pues hasta la mitad parece que te quedan páginas etcétera 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 lo de siempre pero ahora vamos a darnos prísica por cierto teníamos ¿qué día era el que teníamos que hacer el jefe? porque era dos días antes de la fecha de verdad ¿verdad? este ángulo de cámara va a querer decir que Kawakami me va a ayudar por lo menos no es un masaje especial pero me puede interrumpir las clases así a lo mejor termino el libro directamente que le den bueno vamos a comenzar con las clases espero que recordéis hasta dónde hemos por dónde nos habíamos quedado el 19 puede ser que fuera el 19 Mr. Giruta por favor acuda a la oficina del profesorado de inmediato ¿qué? aseguraos de estudiar hasta que vuelva refrescos no tengo refrescos no gasté en la última morra no he gastado ningún refresco Kawakami nos ha dado tiempo libre voy a terminar el libro sin más voy a terminar el libro lo hemos empezado lo terminamos Medjet que estaba interesantísimo es una revista parecía un periódico en el metro tenéis protección contra virus os presentamos el nuevo software lo sabía todo esto era una estafa publicitaria me estaban metiendo aquí un anuncio hay peligro en internet sí lo sé sí ya virus y eso has terminado de leer la amenaza de Medjet eran como ladrones fantasma o ladrones gentiles poniendo como objetivo a corporaciones malvadas pero ahora son hackers que buscan la gloria son como nosotros los ladrones fantasma que nadie conoce exactamente quién son salvo todo el mundo sabe quiénes somos la profesora ya sabe que yo soy ladrón fantasma también ¿por qué demonios en la portada de la revista lo poco que se ve ese modelo es el protagonista del 4 que es el mismo alumno que está sentado detrás mío en clase ahora mismo es todo muy extraño esa sección de seguridad de ordenadores será difícil pero estoy seguro que ha ganado conocimiento de ella estoy leyendo una revista del protagonista del 4 con el protagonista del 4 detrás mirando por encima del hombro como la leo el profesor ha vuelto no era nada en particular siento la espera vamos a a retomar a ver si vamos a retomar la lección eso ha estado cerca kawakami te ha ayudado a conseguir una gran cantidad de tiempo libre sin embargo luego se lo agradecerás no enrollándote con ella hasta la próxima y hasta la próxima